Y claro que sí, y además porque mundialmente hoy se está demostrando, tal también como tú lo hiciste en tu introducción, que el tema del gas cada vez muestra muchísimas más todas sus cualidades, que si tenemos una conciencia de ir hacia procesos donde se incorporen cada vez más energías alternativas renovables, o sea, no derivadas del petróleo, del uranio, de estas cosas, el gas es el espacio de la transición, es el menos contaminante, es más económico, es el menos costoso, el que tiene tecnologías de muchísimas más eficiencias. Y ese cambio está abierto no solamente en Venezuela, sino también todo en el mundo, o sea, hay espacio mundial. Se están dando pasos con el proyecto que se acaba de reiniciar, porque ese proyecto también tiene varios años, el proyecto Dragón, que es el convenio con Trivia y Tobago. ¿Crees que eso es una buena señal, que hacia allá pudieron dirigirse los esfuerzos para explotar el gas venezolano? Ese espacio es el espacio del encuentro con las transnacionales, es decir, Trinidad, recordemos que fue un espacio para la explotación gasífera por 20 petróleos, por BP, se metió ahí, metió todo el dinero y toda la fuerza hasta que sacó la última molécula, como dicen los gasíferos. Hasta que secaron los pozos y ya entonces no había gas. Fue un mal momento porque en este momento el gas licuado en el mundo otra vez empieza a agarrar un espacio. A pesar de que Estados Unidos copó los mercados más ricos, los mercados europeos, al destruir el Nord Stream y el uno y el dos, quedó Estados Unidos con el monopolio del suministro del gas licuado a Europa, pero quedan los mercados, inclusive mercados estadounidenses, porque Estados Unidos a libre mercado le permite vender el gas licuado a Europa, que se lo pagan el doble o el triple y se queda Estados Unidos sin gas. De paradojas en capital. Bueno, así es. Entonces, por supuesto que es un espacio para un mercado, pero de altísima especialización. Es un mercado donde no podemos entrar sin las transnacionales. No puedes competir ahí sin los mercados que están... Pero el mercado gasífero normal, por ejemplo, la idea que tenía el presidente Chávez de meter un poliducto que fuera a tener al Pacífico, o sea que pasara por el... Idea que creo que está volviendo a retomarse con las conversaciones que ha habido con Colombia, etcétera. Porque ahí realmente la potencia que tenemos de país exportador de gas, bueno, nos permite el tiempo para ir formándonos en el gas de lo pequeño, gas de refinería o el gas de proceso, etcétera. Pero mientras tanto puedes exportar gas, puedes exportar gas a sur de América. Es decir, no, pero ya con el gas de los bolivianos es que en la medida que hay en desarrollo estos países, que haya desarrollo, no sé, si crecimiento, no sé, pero si hay desarrollo va a haber más demanda de combustible, tanto de la población.